Centro de Investigación antes de que cierre Petra Petra Petra, 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 Petra ¿Dónde está esta mujer? Hello La gente de la iglesia es muy testaruda, ¿por qué no debemos usar la tecnología? Me recuerda a la de los... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La que hace la ropa para los... Ay... A ver... La gente de la iglesia es muy testaruda, ¿por qué no debemos usar tecnología del viejo mundo? No cabe duda que no, de que pueden hacer nuestras vidas más cómodas De verdad que no tiene ningún sentido Ah, sí lo había escuchado Ok, ah... Que sería bueno para... Te voy a regalar un tubo para tus experimentos Gracias Ok, de nada Dale Tengo que ir No me... ok Oh, ustedes, espere, espere, espere Petra ¿Cómo has estado? Según... Según... Según los... Según los estudios... En las ruinas de Portia hay muchos artilugios valiosos de tiempos remotos que... Que descubrí Sería genial trabajar ahí Te... Ah... Déjame te regalo... No, 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 cancela Espera ¿No estás trabajando? Ah... Pues ya que... A ver... Ah... Dos discos Cinco discos Ni un disco ¿Dos discos? Ah... Te voy a dar dos discos ¿Cuántos quieres? Dos, también Te voy a dar dos discos ¿Cuántos quieres? No, dame cinco Dos discos Cinco Dos discos Tardiste Ah, no, gano, pierdo Me desagrada Ok Ah, bueno Tengo que ir Wow, ok A ver, veamos, veamos qué hay Ah... Bla, bla, bla O solamente es una reunión sencilla Bueno... Ok... Bueno... Bla, 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 bla Y bla, y más bla, bla, bla Ok Mmm, ya me voy Mmm, maestro Isaac Oh, bueno Vamos a ver a... ¿Cómo se llamaba? Es que todos sus hermanos se llaman casi igual Y se parecen Vamos a ver Además de que esta misión... ¿Dónde es la entrada? Esta misión ya tiene tiempo Y nunca la hice Desde mis principios, desde que llegué Desde que tenía, era joven y... Sí, y este... Acá está la entrada Ah, ahí está una, la para ¡Tagua! ¡Hélojito! ¿Cómo has estado? No quiero brindar, pero... Soy el hombre más fuerte en Portia Polly probablemente te dirá diferente, pero... Está mal ¿Qué pasa? No quiero faldar, o sea, no quiero presumir No quiero presumir, pero... Soy el hombre más fuerte en Portia Polly probablemente te diga otra cosa, pero se equivocan Te creo, te creo, porque tú cortas leña y todo esto Y esto es trabajo duro, esto es de hombres, de hombres Ok, ahora dime, ¿qué onda? ¿Qué es? ¿En qué puedo ayudarte con esto? Hey, I want to eat some homemade fish stew But I'm terrible at cooking Maybe you can make some for me If you have the cooking sets, you'll be able to do it Oh, gracias, gracias My grandmama used to add in some fish, eggs, and a bit of salt But I never seem to get it right Comprar madera Uh-huh, aquí también puedes comprar Costume de docker, ¿qué? Nivel de producción Mejorar, ajustar tipo Pagar Esto me lo mandan todos los días 10 monedas por oro ¿Cuántos días tiene? Costo 258 Vamos a probar un mes Mes Uno Confirmamos 258 Por un mes Sí, vamos a Vamos a hacer una prueba Confirmamos Ok Ok Ok, vamos a ver a A A A la cocina Espérame, ya hice las compras ayer, ¿verdad? Tienda Tienda No, no venden calabazas Me importa Ah, voy a llevar una calabaza Voy a Voy a Experimentar hoy Hoy es día de experimentos en la cocina Sí, a ver Sí, a ver si no exploto con toda la cocina Sí, se supone Supuestamente M A usted te veo Supuestamente A ver Ok Veamos Receta No Ok Directamente No hay Veamos Directamente Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Vamos a la cocina Dijo Huevo Puta, ya tengo estos Vamos a poner esto No Salmón dorado Vamos a poner esto El goliad Intento con el salmón dorado Sí, porque está baradito ¿Qué más? Huevo Véngase todos los huevos Sal Sal Dijo sal, ¿verdad? Sal Vamos a intentar esto Ok, listo Yo creo que sí Crema de pescado Crema de pescado Crema de pescado Crema de pescado Ay, no Ok Crema Ensalada Ensalada Leche No, no tengo crema Bueno, bueno, no importa Vamos a ver Oh, ya me apareció, mira Añadir ingredientes Ok, este es el de abajo No me aparecía Entonces sí debo tenerlo en las manos Como cuando construyo Ok, añadir ingredientes Añadir ingrediente Añadir ingrediente Ah, está cooking Nuevo receta de cocina descubierto Crema de pescado Ah, sí, tenía razón Ah, ¿y cómo podría hacer la calabaza? Ah, perfecto, perfecto, perfecto Ay, sabía, sabía Con permiso, cuidado, pato Ok Vamos, 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 vamos Ah, voy a cocinarle ¿Cómo se cocina la La calabaza? Digo, la tarta ¿Dónde está la entrada? Aquí está ¿Dónde está este loco? ¡Eh, agua! Oh, puedo sentirlo desde aquí ¡Tiene de tan bueno! Mi boca no puede parar de agua ¡Ah, gracias, gracias! ¡Uh, uh! ¡Gracias a ti! ¡Muchas gracias! ¡No puedo esperar para probar esto! Y mi mamá tenía otra receta de pescado En la que le añadía en Bannafis, ginger y sal No me acuerdo de lo que se llamaba Pero también fue delicioso Y quizás puedas probarlo a algún momento ¿Estándarte? ¿Es otra receta? Jengibre y sal Claro, claro Jengibre y sal Muchas gracias ¿Qué ganas tengo de probarlo? Mi abuela tenía otra receta de pescado Aunque contenía pez Estándarte Jengibre y sal No puedo No recuerdo cómo se llamaba Pero también era exquisita Podrías Ah Exquisita ¿Podrías intentar hacerla algún día? ¡Claro! ¡Claro! Ok, ah ¡Perfecto! Ah Entonces Entonces Podría hacer la calabaza Pero ¿Cómo se hará la calabaza? ¿Cómo se hace el pie de calabaza? Debe llevar ¿Quién lo hizo la última vez? Deberá llevar Huevo ¿Debo experimentar? ¿Es lo que debo hacer? ¿Experimentar? Vamos a experimentar Tal vez Aquí ve Leche Salada Salada Voy a llevar Salada Trostos de manzana seca ¿Qué es esto? Trostos de manzana seca Hecho de manzana Dejía ¿Sí? ¿Este es el mismo que este, no? Vamos a comernos este Debo cambiar los nombres ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Calabaza Ah, ya no tengo más Sí, aquí hay más cocina Ah, manzana Ah ¿Qué es esto? Vaya ofidia Vamos a echarle Vamos a echarle Biofidia Ah Manzana aromática No Vamos a intentarlo Ok, vamos a intentar esto Ah Necesitamos Veamos Ah Añadir ingrediente Uno Ah Un pie lleva esto, ¿no? Dos Y qué tal Calabaza Ok Ah Start cooking Comida desperdiciada Ah Ok Ah ¿Qué tal? Ah Añadir Esto Una calabaza Y fruta Cocinar Comida desperdiciada Ah Ah Añadimos esto Fruta Cocinar Comida desperdiciada ¿En serio? Ah ¿Qué tal? Ah No Vamos Ujo ¿Qué haces aquí arriba? Ahí va Emi Espérame tantito Vamos a ver Ah Comida desperdiciada No sé si será Comestible No deberías arriesgarte Energía Restar a uno Añadir potenciador A tu río Dura A tu río Dura tres segundos Oh Ah Yo creo que La vamos a vender Deja No es Un Eso es todo, cabrones.